Contéstame y dime si te encuentras bien. Estoy viendo una panza blanca. Espero que seas tú. ¡Sí! ¡Qué bueno que llegaste! Ayúdame porque si no, no podré bailar nunca jamás. Enrique R.P. se va a enojar. ¡Ayúdame! Se avienta, Watson. Entonces, Watson, ya, no empieza a librar. Agarra la manguera, Watson. ¡Date la vuelta, ballena! ¡Date la vuelta, ballena! Y Watson agarra la ballena. Y la avienta. Y la agarra por el otro lado. Y la avienta. ¡Por fin pudo encontrar a la ballena! Y ellos están listos para bailar. ¿Y esto qué dice así? Con sus colitas. ¡Venga, chicos, están liberados! Y dice... ¡I'm sexy, and I know it! Primer el guacho. ¡I'm sexy, and I know it! I'm sexy and I know Y ahora velléna también I'm sexy and I know 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 Enrique RP